Según datos de la Organización Mundial de la Salud, se estima que uno de cada tres personas en el mundo no tiene acceso a los medicamentos que necesita. Y esto está ligado a que el modelo de innovación y desarrollo está fuertemente centrado en el lucro y no en dar respuesta a las necesidades de salud de las personas. Todo lo que son fases de descubrimiento, hasta incluso la preclínica, es algo que puede asumir la investigación pública. El problema está en la fase clínica. Las fases clínicas requieren muchísimo dinero por la implicación de mucha gente. La industria farmacéutica se basa inicialmente en qué enfermedades son las interesantes desde el punto de vista económico, no tanto científico, pero sí económico, para el desarrollo de algunos o de muchos de los medicamentos que a posteriori se comercializan. Los beneficios que se obtienen de la venta de los medicamentos repercuten en la industria farmacéutica o los recursos privados, porque son los que han estado implicados en esta última parte del desarrollo del fármaco. A lo largo de los años, el debate en torno al acceso de medicamentos estuvo fuertemente liderado por organizaciones de la sociedad civil y por expertos o tomadores de decisión política. Los investigadores, por diversos motivos, han estado fuera de este debate. El modelo tiene que centrarse en dar respuestas a las necesidades de salud de la población. A partir de esto, lo que tenemos que ver es la forma de reconfigurar los incentivos que movilizan a la investigación y desarrollo para que se investigue en aquello que necesita la población. Equilibrando responsabilidades y equilibrando las respuestas. O sea, quién tiene que responder a quién, quién tiene que decidir qué. Hacer un equilibrio entre los diferentes actores. Luego, es fundamental aumentar la transparencia de información, pero tanto a los resultados de investigación de ensayos clínicos, como a la formación de precios de los medicamentos que consumimos, como a la negociación de precios entre la industria y los estados. Las estructuras de estado son las que pueden implementar herramientas y nuevos circuitos para hacer que justamente esto cambie y todos los protagonistas de la historia del modelo de I+.D. estén presentes. Gracias. 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 Gracias.